Estas son las runas más utilizadas con swing top, brujería, irrupción de fase, capa de limbo, celeridad, inspiro, láser y de secundaria para los revestimientos de huesos y crisálida. Y vamos a ir con la skin esta de maestro de dragones, que está guapísima. Hay mucha gente que de secundaria se pilla inspiración, eh, sí, inspiración. Vamos, yo prefiero mejor valor, eh. Así aguantamos un poquito más también, que eso siempre no viene bien. Y pues nada, vamos a ver qué tal. Me estoy pesando en una hoguera. Estoy intentando volar, pero no, no puedo. Eh, sarte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Swain haciendo el tonto en top. Os dejo las runas en la descripción, en un link, como siempre. Va a ser qué tal Swain aquí en top. Cómo mola la túnica, eh. Qué guapa. Pues nada, va a ser qué tal. ¿Puedes saludar a tu madre, Dark? Eh, hola mamá, hola a mi hermano Chema también. Mi papá también. Bueno, chicos, vamos a ver qué tal. Nos toca encontrar un Gunplan con la nueva skin, así que seguro que sabes jugar Gunplan. Vamos a jugar un poquitín más o menos defensivo, un poquito. Bueno, vamos a ver qué coño. Vamos a ir a los chicos con los cojones. Esto viene yendo con secundaria de valor, ¿vale? Las runas... Uy, 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 no quito nada. Vale, la primera habilidad, la Q, es del... Los rayitos esos que lanza, ¿vale? Estos. Puede dar a varios objetivos, pero si a los objetivos primeros no los mata, a los de atrás no les hace nada, ¿vale? Vea, si mato a este Mino con la Q, doy al de detrás también, ¿vale? Pero si no, no. Luego está la E, que es un... Una mano que tira. Vale, ¿ves? Ahí está, perfecto. Le da de hostias, ahí que te cagas. Vale, perfecto. Lo bueno es que le vuelves a dar y entonces lo atrae, ¿vale? Pero eso es por la pasiva, ahora la apunto. Estoy aquí un poquito concentrado. Vale, ahí hemos aprovechado. Intentad aprovechar siempre, cuando le hagáis el burst y tal, intentad siempre meterle algún que otro básico, ¿vale? Así de gratis. Que además los básicos de Swain meten muchísimo. Lo único es que a Swain sí que hace unos días que no lo uso y tal, y tampoco es un personaje que lo utilice mucho, ¿vale? Así que si juego un poquito mal con él, perdonadme. Vale, bien. Está grave, está grave. Tiene ya toda la vida, tío. ¿Qué me estás contando, loco? Qué asco. ¿Cómo estás potis a comprar, tío? Es que es la de corrupción esa. Sí, ¿verdad? Vale. Voy. Me estoy ni al, eh. Vale. Bueno, ha gastado atrás. Lo único que estoy poniendo, estoy poniendo demasiados minions. Es que tengo una oleada aquí de minions, macho bestial. Vale, vamos a seguirle dando básicos. ¿Por qué no? Bueno, voy a contaros la pasiva. Vamos a leerlo un momento. Voy a hacer el click derecho sobre un cap en enemigo inmovilizado, ¿vale? Por eso mismo la E lo que hace es, le vuelves a dar y entonces lo atrae, ¿vale? Un momentín. Vale, ahí le hemos dado. Lo único es el tema del mana. Hay que tener cuidado ahí ya, porque si no. Va, creí que se me iba a morir para allá. Veo que no. El jugo enemigo es Graves. Buah, está rotísimo Graves ahora mismo. Así que va a seguir guardeando. Va siendo momento, además, estoy cruzado. Creo que ahora está en bot. Ah, joder. Vale, acaba de guardear aquí Graves, ¿vale? Gunplan, que diga. Y Graves es bot, creo. Bueno, medio equipo en bot, creo. Luego tengo la W, que es el ojo de Sauron, como lo llamo yo. Creo que hace es esto, ¿vale? Bueno, ahora lo enseño. Que no tengo mucho ganar. Tiene muchísimo alcance el ojo de Sauron. Si bajan cuatro bots, pega un SS al menos, ¿sabes? Es que no ha ido uno, han ido cuatro, tío. Vamos. Estoy jodido en top, ¿eh? Uf. Es que la Gamblea está bastante rotillo el cabrón. Ahora mismo. Mal avanzo la fin esa, ¿eh? La nueva cansa gol, la verdad que está el culo. Qué alcance tiene con los barriles, ¿eh? Bueno, con las sandías, en este caso. Vale, le damos algún básico, así a gratis. Algún básico así que se pueda. Vale, va a vaquear. Por eso ha puso la línea a esta torre, para ya poder vaquear. Vamos a intentar quedarnos este minion también y ya nos vamos a base. Vale, he fallado el minion, da igual. Esa es mi hermana, llevando a mi sobrino. Ah, por cierto, cuando damos el clic derecho y arrastramos a alguien que esté stuneado, ganamos un... ¿cómo se llama? Un fragmento de alma, ¿vale? Vamos a pillarnos esto. Al principio yo con swing suelo jugar a defensivo, ¿vale? No me gusta jugar muy agresivo con él al principio. Aunque al principio sí que he jugado bastante agresivo, porque le he dado de hostias. ¿Qué pasa? Que con la poción, esta corrupción que tiene, se recupera súper rápido ya, pues. Me ha jodido bastante. Pero bueno. ¿Ves? La arranca su fragmento de alma e inflige este daño mágico. Y luego los cuervos, los asesinatos de campeones enemigos, genera un fragmento de alma que el swing puede recoger para cubrirse 47 de vida. ¡Tú, calor aquí, tío! Tengo la ulti, eh, esto, Dark. Yo no tengo más nada. Fuck. Pero me hago el cangrejo y voy. Trae aquí mi sobrino. Tiene bastante alcance, Swain, y pega muy rápido, ¿eh, cabrón? Los básicos. Tiene bastante velocidad de ataque. Voy a intentar darle muchos básicos. No, no, no está. No sé dónde... Ah, vale, ahí está. Va, no le he dado. Shit. Vale, le di con la W, es ese ojo que suelta. Quizá tenía que ir a la ulti y ir a full, pero bueno. Joder, tío, trabaja aquí, tío. Es que... Unlock. ¿Que os están gankeando a full o qué? Son de 4 en 4. ¿Ves? Ahí he hecho que venga. A mí me da igual. Me da igual. Me da igual porque... Me da igual porque... Me da igual porque juego así. Lo que no... Lo que no... Lo que no me gusta es que más... Igual. Que no da ni un SS, tío. Mira. Me voy a poner aquí al guard. A ver. A ver. A ver. Por cierto, chicos. Deciros que el combo, ¿vale? Es tirar la W, entonces la E, arrastrarle y entonces le das con la W. Vale, a ver si me sale. Pero es que con gun plan como se lo puede quitar. ¿Ves? Falla eso. Lo estiréis, la E, le dais, la arrastráis y se come la W, ¿vale? Entonces es que la W la pone y si tarda un rato en salir, en hacer el daño. Esa es la ultima, ¿vale? Ahí está, perfecto. Ahora la... Ahora comento un poco. Vamos a usar esto rápido. Le hemos matado, perfecto. No maximizamos la E después. Vale, yo me voy a base. Vale, a ver. Libra un demonio interior. ¡Hostia! ¿Cómo dio esto, tío? Te ha venido el demonio. ¿No? Vale, a Graves no ulti, ¿vale? Qué putada. Tenía que haber vaciado más hacia detrás. No me esperaba que viniera a Graves. Qué putada. Bueno, fallo mío, chicos. Lo siento. Bueno, total. Libra un demonio, ¿vale? Y entonces hace daño mágico a tres campones a mí más cercanos y le roba vida, ¿vale? Lo que he hecho al final ha sido hacer estallar al demonio. Que entonces inflige más de daño. Y... ¿Ves? Saldrá... Swing puede lanzar al Maignia. La Maignia hace estallar. Bueno, espera. A ver, vamos a... Píganos esto, las gotitas. Porque no van a venir bastante bien. Y... De botas... Ah, de penetración... Lo de penetración mágica está bien. Porque luego estos se hacen tanquecillos y tal. Y además todo son a D. Pero estoy por pillarme... Esto, el Tabi... La Tabi Ninja. Pero por eso mismo, porque son todo... Tiene que tirar el TP. Eso me pasa por... Estar aquí comentando. Es ese top, ¿eh? Quizá el TP no lo tenía que haber tirado ya. Pero bueno. Estaban los minions en mi torre. Así que digo... Pues mira. Así que eso, ¿vale? Cuando pasa un rato... Puedes terminar explotando... Hacer explotar al dragón. Que lo que he hecho... He hecho flash y entonces lo explotó. Y le he quitado una barbaridad. Por cierto, Swing no tiene... Swing que digan... Gaplo no tiene flash, ¿vale? Lo gasto antes. Igual yo tampoco tengo. Ah, ¿lo acabé de tirar o qué? No lo vi. Sí, lo he tirado. Vale, vale. A ver si lo puedo pillar... Con la E. A este. Me gustaría guardear. ¿Sabéis dónde está Raves? Nada, ¿no? Aquí, aquí. Me gusta. Vale, vale. Perfecto. Buah, qué pena. No le da. Vale, bien. Le di con lo que doble. ¿Habéis visto ese... La alma esa que consigue? Al haberle dado con la W. He conseguido un alma. Hijo de... Y no muere. No, no me lo creo, tío. No me lo creo. Se ha quedado nada de vida. ¿Qué es? Bah, puto Laker, tío. Va, vamos a pusear a full. Vamos a pusear todo lo que podemos. Matir, no se va a hacer. Tío, creo que moría. No, al final no. Fale mío. Es ese top, ¿vale? Aunque se ha ido a base, pero vamos por si acaso. Ah, qué pena, tío. Bueno, al menos nos podemos pillar ya la vara de las edades. Esta es la win más recomendada con Swain, ¿vale? Eso sí, el Zhonya sí que es obligatorio de segundas porque vamos... Con el equipo que tienen... Mi top es AD. Ahí es AD. El jungle es AD. El mide es AD. El de Bo también. Macho, todos en AD. Bueno, Akali luego se hace... Se hace tanto AP como AD, pero vamos. Me va a venir muy, muy bien el Zhonya's. ¿Ves? Hace estar una nueva de fuego, de... Fuego de alma que inflige daño mágico y pone fin a una transformación. Daño por fragmento de alma, ¿ves? Cuanto más fragmentos de alma consigues, más daño haces luego al explotar. Y por ejemplo, con la W se consigue una. No sé si tiene su guardia o algo, porque... O sea, se ha hecho para traje, flipas. Creo que tiene guardia, por eso. Ok. ¿Podéis venir a su red? Uff. Es que ya sabes cómo va en plan puseando, pero sí, voy para allá. Bueno, voy a... Voy a topar. Vale, voy por detrás. Tengo lo que tiene en 13, espérate. 12, 11, 10... Vale, vamos ya, porque va a matar al gordo. Vamos, vamos. Ya lo uso luego. Vale, le pillé, perfecto. Seguimos. Sí. ¡Y no muere! Madre, otra vez. Me ha vuelto a pasar lo mismo, tío. No, claro, ahora ya me mata. Tío, qué asco. Le ha vuelto a pasar lo... Es que es un Laker, tío. Le ha vuelto a pasar exactamente lo mismo. Serios, Len. Te jodé. Maldito Laker. Maldito Laker, tío. Explota y digo, ya está. Muere. Pum. Y nada. Y no muere. Qué asco, tío. Pero bueno, es lo que hay, chicos. Yo creo que me voy a pillar a la Stabi Ninja, ¿eh? Yo creo que sí. Bueno, antes que la Stabi, yo creo que me voy a pillar esto primero. Estoy en línea. Tampoco necesito movimiento que llegamos. Me voy a pillar el Tink. No tengo TP, la putada. ¿Por qué me gankeas? Pero si el gankeo ha sido la hostia. Lo único que ha tenido suerte y justo en torre, pues... Se ha quedado nada de vida. Ha tenido una suerte y entonces he tenido que volver y lanzar la Q. Y entonces me he comido dos hostias de torre de gratis. Si no, me podría haber salvado y a lo mejor hasta su... Me podría haber suicidado por aquí o... Que vaya suerte. Ya. Es que me ha pasado ya dos veces, tío. Que se queda nada de vida. Aún básico, casi. Qué asco, tío. Qué asco, tío. Qué asco. Pero bueno, es lo que hay, chicos. Es lo que hay. Es ese top, eh. Vale, va a perder su gordo. Me quedo aquí para que pierda el gordo. Ahí está, perfecto. Lo he perdido. El gordo os aconsejo que siempre tiréis habilidad para asegurarlo. Caramba, la Q gasta poco mana. Y además regenera a la Q. Si mata a un enemigo, a un minion, a un enemigo creo que regeneraba mana. Sí, míralo bien. Es que hace mucho que no jugó swing. Lo siento mucho. Ahora miramos. ¿Ves? La mano de la muerte restaura 31 de mana por cada unidad que asesina. Lo siento. ¿Veis? Así que... Intentad debilitar a todos los minions. A ver si pueden matar a más de uno ahí, de una. Voy a tocar otra vez. Va, voy. A mí me tenéis que arachado, cabrón. Pero bueno. Vale, buenísima, tío. Déjame esto, que exploto. Vale, perfecto. Aquí viene, vámonos. Viene a todos. Sí, vámonos, vámonos. Tengo la vida entera, eh. Así que tranquilo. A lo mejor te intentan nivear, no lo sé. Siento que todo sea tanto, pero... Tengo la garganta un poco de tanto hablar. Vale, hemos matado a varios ahí con la Q. Lo único que en todas las líneas que le están perdiendo... 7-0 va, hostia, a Zed. Uff. Nos van a reventar a lo bestia. Vale, ese es ese tobe. Vale, mira, está en bot. Voy a intentar romper esto, pero es que va a venir Zed. Es que estoy ahí casi seguro. Van a venir a Kalil, sí. Sí, no, vale. Vale, me tiran, me tiran. Vale, Kalil está en mid. Te vienes para acá. Es que me van a venir. Si te vienes, a lo mejor no se lo esperan. Creo que te va a venir. Graves, porque les he ido a bokear. No te va nadie. Yo sigo dandole a la torre total. Pues yo espero aquí. Voy a intentar, es que me gustaría romper la torre. Bastante. Vale, vayame, ayúdame. ¿Por qué juegas con el fénix, tío? Siempre. Me gusta llevarlo a tanque. Se lo voy diciendo que está más roto. No me gusta. Ten cuidado. Ten cuidado, no, no, ten cuidado. ¿Ves? Por eso mismo. Que está clarísimo. Y va a venir el otro también. Ya podemos correr, chaval, porque... Estamos jodidos. Bien. Eh, lo m... Bien. Lo maté. Estoy yendo, eh. Aguanta. Yo también. Me he tirado hasta la ulti, Diego, por si acaso. Yo paso y se salve. Por culo. Paso. Gasto la ulti y ala. Va, voy a intentar romper, porque Zed está... Va, Zed... Zed, bueno, no sé dónde está. Ah, vale, vale. Y yo también voy a romper, eh. Vale, vale. Sí, por eso mismo. No me habría ya. Me habría ya, me habría ya o así. Pero bueno, vamos a... Bueno, no voy a romper, porque estoy muriendo. Me parece bien. Habría tirado a TP, pero es que no tengo una hermana, así que habría sido estúpido. No podría haber hecho nada a él. Bueno, intento romper. Aunque me vayan a matar ahora. Pues va a subir alguien. Lo presiento. Tengo miedo. Están en base con una hermana. Vale, perfecto. He roto, ¿vale? Vale, bien. Me piro. Va, que vale. No voy del todo mal. Uy, me da mal que no está esa. Eh, buena. Lo matas, buenísimo. El gameplay se queda fijado bajo la torre. ¿Sí? ¿En serio? No jodas. Sí, se queda fijado bajo la torre. O sea, le habrá jodido a la conexión o algo. Vale, voy a ir a pata. Tengo TP, eh. Os aviso. Pues están mis soñinos por aquí. Me ganó la hostia. Es que el luna está todo el rato. Me tiende desde la habitación. Le hago así, en plan. Con el brazo. Le hago en plan. Tírate. Y a veces se queda. Creo que voy a quitar la gama. Que no me fío. Un pelo. No. No avisarme. Bueno, es que si tiro la... No, es que si tiro el TP va a salir mal. No, no, no. No te metas, tío. Rakan. Vale, ahora que estoy aquí. Aprovecho. Pero vamos, tampoco puedo hacer mucho bien. Uy. Sobre doble la tira un poco mal. Estoy yendo a mí, ¿vale? No, no, creo que no va que... Ahí, buena. Buena, suena. Vale. Vale, me llevo un fragmento de alma. Perfecto. Vale, muy buena. Así puedo tirar. Perfecto. Buenísima. Muy buena, chicos. Bueno, tengo flash en uno, eh. Tengo ulti también. Vale. Quito mucho, pero tampoco tanto. Vale, buenísima. Vale, bien, bien, bien. Buenísima, chicos. Vamos a... Ay, me pica nariz, macho. Yo creo en la alergia. Oh, oh. Jodas, tío. Qué cojones, tío. Estaría mirando a la tienda o algo. Vale, vamos a romper esto rápidamente. Muy buena, Rakan. Dragón, 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 dragón. Va, vamos a dragón, tú. Ah, por cierto, chicos, podéis tirar la ulti y entonces tiraros el zonias y os quedáis, seguís drenando vida, ¿vale? Por aquí no va a ser todo. Tengo TP, ¿no? A lo mejor me lo tiro ahora todo, no sé. Esperamos por... No, 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 no. Tío con la cup. Esperamos por las hierbas, seguro que viene alguien. Mirad las tres líneas, están un poco pujadas. ¿Cómo lo veis? Va, voy por detrás. Va, 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 va. El Lee Sin se va a escapar, pero... ¿Ves? Uy, Dios, que os estoy enterado, chaval. Qué pena, no tengo ulti. Putada. Ay, justo leí al 2, leí muy tarde. Padre mío. Nah, nah, la hemos cagado. Es que... Sí, la hemos cagado, la hemos cagado. Sí, este va 8-2 y... 8-2 el C, chaval. Mete que te caras. Sí, la verdad es que tengo un equipo bastante bueno. Está difícil la partida, ¿eh? Pero, pues, esta semana. Hombre, que sí. Y si no, al menos podemos decir que lo hemos intentado, ¿no? Vale, buena. Top. Vale, si matamos aquí a muchos y eso puedo tirar TP en bot, ¿eh? Vale, lo matáis, ¿no? Vale, perfecto. Ha sido guapo. Gris o un dragón, ¿tú? Ahora me he fijado. Ah, que mola. Es que claro, es la skin. La skin se convierte en un dragón, tío. Mola mazo. Mola mazo la túnica, también. Está bastante chula la skin esta, ¿eh? Vale, mola. Vale la pena, los 1.350 RP. No, es... No la pido porque está en oferta. Sí, no, no, no. Paso. Que alguien vaya a bot, ¿eh, chicos? Al menos uno. Vale, van a venir a todo, ¿eh? Así seguro. ¿Ves? Ah, tengo que ir a la ulti. Flipo ya. Vale, Zendo tiene ulti, ¿vale? Y no me he quitado nada. Sí. ¿Cómo tengo tonias? Bueno, esto me tiene. No, qué pena. Le di. Le quita más y no lo matas. Me cago en una hostia. Aquí por detrás, ¿eh? Nada, la mierda. Estamos muertos ya. Pues nada, ha salido mal. Hemos sido todos a por un Zed que estaba en su torre casi. Nada más pago. Qué fila con otra Zed, tío. Por favor. Un saludo. Un saludo, Dupsi. Jonas, Cafratox, Steven. Muchas gracias por pasar por el directo. Emit, chicos. Uh, tiene el heraldo, ¿no? Sí, creo que sí. Gracias. O no. Ah, no. Es de la habilidad esta. De la mierda esta. Voy a bot con el TP. Es que, en vez de Swain... No, no, no. Ragnar, cuida. Es que Swain no puse a nada. Si fuera una Zed o algo. Lo cual ya en un momento... ¡Piom, piom, piom, piom! Como se ha jodido ahí, eh. Estoy yendo, eh. Vale, buenísima. Oh, como le pillé. Vámonos. ¡Ay, hijo de puta! ¡No, no ha muerto! ¿En serio, tío? No vi que me hubiera... Joder, no vi que me tirase la ulti, tío. ¿Cómo me has decidido eso? Qué asco, tío. No vi que me... Yo creí que había muerto. Claro, me tiró la ulti. Por eso desapareció. Creí que había muerto. Por eso ya hice flotar la ulti. Tío, qué mierda. Qué mierda, tío. Qué hostia. Qué asco, tío. Qué asco, tío. Muchísimas gracias por la suscripción. Fiken. Se agradece de corazón, tío. Ahora te añade aquí en el sorteo. Yo aún no uso el TP. Joder. Ya están las tres líneas fuseadas, ya. Joder, es que me ha quitado el C tanto, tío. Ve a que le he dado dos, pero ya estaba muerto, tío. Joder, me ha vuelto a pasar lo mío que antes. Ya van dos. Voy a vos, ¿vale? Joder, le voy a quitar la cam, ¿vale, chicos? Pues está mi sobrina y es que paso hay que salga en... No me gusta que salga, ¿no? Yo creo que esto es su render, ¿eh? ¿Cómo lo veis? Sí, le pillamos en plan, solos. Mmm... Tengo ulti, ¿eh? ¿Me puedo meter ahí? Nada. Digo, a ver si me meto en todo el medio. Nada, esta partida. Una pena, chicos. Siento si nos... Si nos ha gustado. Yo creo que, al menos... Yo creo que al principio ha estado bien la partida. Lo único que es claro, ya... Cede estaba tan, 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 tan cedeado que... Al final no hemos podido hacer nada. Aún así, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado, like. Si no os ha gustado, dislike. Dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido. Y hasta el siguiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!